Ay que sigo en el camino Ya está andada la vereda y no por un árbol caído No se terminó la historia, nomás fue punto y seguido No me pongo pecho tierra, frente de un cabrón cualquiera Mi principio ya de vera sea como mucho quisiera Con más fuerza y más colmillos Ya empezaré desde cero pero ahora traigo más brillo No se adorno a mi sombrero con el que me cubre el frío Cierto me gustan las armas, tengo grandes amistades Pero eso es punto y aparte se lo dice este cantante Traigo la misma bandera, la gente es muy mitotera Yo sigo en el mismo barco, no iba a dejar que se hundiera La lista ahora es más pequeña Que les vaya bien a todos gracias a los que se quedan Hay bastante miedo de trompo y esta vuelta ahora es la buena Ahí dicen que los panteones están llenos de valientes Yo pongo en alto a mi pueblo y no dejo abajo a mi gente Ya sento y mi borranchera Me detingue en donde sea, gracias que mi Dios me diera Deja el huello en el camino, ahora es parte de mi tarea Soy un hombre sinaloense, mi honor se basa la muerte Mi valor y mi principio no cualquiera los entiende Y eso no puede comprarse, pero tiene que enseñarse Y comprender que el ranchero se fue ese punto y aparte ¡Ay! ¡Ay! Altyazı M.K. Esta noche yo me empiezo, se antoja fiesta, los plebes andan contentos Traigan lavando otra vez lo haremos en serio Que se traigan unas morralas más bonitas, las botellas de tequila que no falte el lavadero Si no se hace yo aquí traigo un quesito fresco, los gallos los traigo listos pa' darles fuego Pues quiero verlos bien locos, bien marihuanos, mientras yo ando alucinando una plebe me está bailando Sus movimientos neta me están provocando, pero es temprano, tarde él me la lleve al rato Pues me gusta gozar la vida y mientras Dios me dé licencia seguiré con mi del Madrid por un lado La banda retumbando los plebes bien alocados, pidieron mi compadre con esta me prendo un gallo Las dos y media y no tengo nada de sueño, la neta ando bien hondiado, tal vez ande periqueado La nariz, la quijada, creo que me andan delatando, para tranquilizarme me prendo uno de hielato Puedo aguantar dos o tres días y todo el que me critique será porque nunca se las ha tronado Sáquenla pa' que apeste viejones y puro grupo los de la O El modesto California me ven haciendo tratos estilo Colombia Para el del madre nos damos una encerrona Que me sirvan un vaso que esté bien cargado, también tráiganse unas tontas, andamos bien arreglado Las plebes en la alberca todos se quitaron, ya son las cuatro parece que va pa' largo Mi novia ya me está marcando, ha de querer saber donde ando Pero neta ahorita yo no quiero pancho, pa' que la juega si me conoció borracho Apago el celular pa' seguir disfrutando Vivo mi vida pa' que no me anden contando, para eso trabajo tanto abran la bolsa de lavada Que no pare la banda que toque hasta la mañana Por feria no paramos que saquen las de champaña La plebada que me acompaña es pura gente de confianza Ya bien locos sacamos las armas largas Los disparos al viento en aquel rancho se escuchaban Precio vivo la vida y será así hasta que me vayan No se me agüiten pa' los que andan de mí hablando Yo seguiré siendo el mismo, ya conocen bien mis mañas La Pico-Orlanda activa ya en Culiacán Quisieron apresar al joven que comanda la capital No se lo pudieron llevar Los verdes andaban bien bravos de mar Me tuve que salir por atrás En la piscina me querían saludar O me querían peinar Los jueves hay dos por uno en la ciudad Que soy a punta de tostones de bar Piernera las botitas de oro y un escar Bien fresco así nomás Pa' que sepan los jefes que hay calidad Y talento de más La bandera ya no la voy a cambiar Pa' que sepan nomás Mi pasión de lindóforo ajena me llegaron a pasar Sonaba el supercharch Mis plebes en soborban se van atrás Todos de camuflar Fueron cuatro galas que se pudieron llevar Y ahí las tengo pa' atrás Asegúrenme casas que ahí tengo más Sobra pa' donde jalar El diez y nueve se les volvió a pelar Dejen todos contentos por el general Bien fresco así nomás Vale más que no me vuelvan a buscar Que me van a encontrar La bandera aquí sigue siendo Guzmán Lo vuelvo a recalcar Música 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 Me ven tranquilito si supieran el desmadre Aquí no dale verga la vida, ya lo saben Me ven tranquilito si supieran el desmadre Aquí no vale verga la vida, ya lo saben Con un cigarrito de mostaza y en un yate Así la plebada se la pasa elegante Era la feria, no la conserva, solo princesas, quiero en la mesa Parece fiesta de gabi el antro, botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres, los policiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso, ya tus putas las dejo hasta en visto Y una ucraniana, una argentina, una mexicana Lo más bonito es repleto de dinero Solo se van y otra ya vienen llegando Polvo, carros, colos y diamantes que no falten Ah, miren mis prendas elegantes, ya lo saben Lo pienso, lo atraigo, manifiesto la abundancia Y ahora bienvenidos a mi mundo de vacancia Irán la feria, no la conservan, solo princesas, quiero en la mesa Parece fiesta de gabi el antro, botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres, los policiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso, ya tus putas las dejo hasta en visto Una ucraniana, una argentina, las mexicanas Las más bonitas, repleto de dinero, las mando Se van y otras ya vienen llegando Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no Se le manda el mensaje, casi nunca contesta Mejor apaga el celo, saca a los novios, mucho la molesta Ella es una cabrona, de su papal herencia Donde pisa una leona, una pinche gata, no borra su huella Más peligrosa que una viuda negra, por ahí se rumora que huele a volver a esa vieja Su rabia y rojo no son para cualquiera, en un culiacán la conocen como la peli negra Y así suena su compadavito viejo Y así suena La adictiva La que puede, puede Y la que no soporte Es la envidia de todo, porque hasta su gato le han mandado flores Vecida de dior, de pieza a cabeza Las morras las miran, los hombres las miran, pero no se acercan El sábado es de antro, ya está lista la mesa Ella y a sus amigas, la lleven botellas, pero la regresa Más peligrosa que una viuda negra, por ahí se rumora que huele a polvones a vieja Sus labios rojos no son para cualquiera, en un culiacán la conocen como la peli negra Más peligrosa que una viuda negra, por ahí se rumora que huele a polvones a vieja Sus labios rojos no son para cualquiera, en un culiacán la conocen como la peli negra Más peligrosa que una viuda negra, en un culiacán la conocen como la peli negra Sabroso, chachachá Sabroso, señoras y señores, este es un baile que se llama chachachá ¿Cómo es? Baila mi rico chachachá, qué rico Ay, baila mi chachachá, ay qué bonito Baila mi rico chachachá, qué rico Baila mi rico chachachá, por aquí, chachachá, por allá Baila mi rico chachachá, qué rico Bueno, suena mi rico chachachá, bueno, suena mi chachachá, bueno, suena mi chachachá, bueno, mira, cuando intento ir mirando bonita Baila mi rico chachachá, cuando intento ir mirando bonita, cuando estás bailando mi chachachá, ay qué rico chachachá, sabroso Bueno, suena mi rico chachachá, ¿qué rico chachachá, qué rico? Báilalo suavecito Dicen que eres Lo último que se pierde Aunque a veces me cuesta encontrarte Eres la sensación de fe Que las cosas van a salir bien Y la motivación que alienta mi alma Y me da razón Esperanza, te espero Esperanza Esperanza, te espero Esperanza Eres lo que me mueve Lo que me marca la dirección Aunque a veces te pierda en el camino Esperanza Te esperé y volviste Siempre nos reencontramos Me iluminas el destino Ay, linda esperanza De mi corazón Esperanza, te espero Esperanza 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 Eres una fiel amiga Apoyándome a seguir mis sueños Y recordándome Recordándome Que todo está a mi alcance Y gracias a ti volver A sentir amor Y volver a crear Esta y otra canción Esperanza 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 Todo le encuentras salida, contigo sé que cambiará Un día 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 cambiará Me llena de confianza y tranquilidad Estaba todo lo que soñaba Un día cambiará Un día cambiará Te quiero regalar mi flor Un día cambiará Un día cambiará Un día cambiará Un día cambiará Esta guaguira de mi alma y mi corazón Un día cambiará Un día cambiará Cada día Me nace nueva melodía Yo sabía Que algún día cambiará Qué alegría Pasar el tiempo a tu lado Qué alegría Por haberte encontrado Soy feliz Siento que todo he ganado Tengo tantas razones Tengo tantas razones Tengo tantas razones Cada día Les doy las gracias a esta vida Cada día Me nace nueva melodía Yo sabía Que algún día llegaría Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Mi corazón Para ofrecerte Para quererte Nunca quiero perderte Para quererte La suerte de poder tenerte aquí Para quererte Lo he hecho yo Para merecerte Para quererte Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Para quererte Para quererte Tantas razones 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 Gracias por ver el video. 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 Ya nada pasará. Ya nada pasará. Ya nada pasará. No nada pasará. Ya nada pasará. Ya nada pasará. Eres la única mi amor. Como tú. Ya nada pasará. Ya nada pasará. Oye amor. Oye amorcito eres mi amor. Como tú. Como tú. Oye amor. Eres mi amor. Como tú. Como tú. Ya nada pasará. Entonces. Oye amor. Mejor que yo. En Monaco. Te puedo. Te puedo. Ya no. Ya no. Ya no quiero nadie. Ya nada pasará. Mejor que yo. Ya nada pasará. Ya nada pasará. La segunda pasará. Ya nada pasará. No, 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 no My heart be bleeding Cause every time I need you better than I'm tired of trying What do you do is break in my heart Everything you promised is a lie I no longer wanna be crying Tell me why I just let you go Cause I've been wanting to stay But the flanks are there for me to see It's not gone for good No more lying to me It's not gone for good Leave me alone Let me go now The chances blow Let me go Ain't no way to get you Let me, let me, let me The chances blow You better, you better leave me The chances blow Bye-bye, bye-bye Bye-bye, bye-bye Bye-bye, bye-bye I've been wanting to stay But you don't see my wife My wife I've been wanting to stay But you don't see my wife Leave me alone Leave me, let me, let me, let me, go Mami ya me está matando la soledad Ya no puedo disimularlo Porque ahora escribo en mis canciones todo lo que dijiste Baby, ya no subo en mis redes los momentos felices Porque ya no quiero que me veas así No quiero que te acerques a mí Anoche con los tragos sé que me pasé Baby, estar contigo se enfocaba en el estrés Sé que no compartimos las cosas del ayer Pero si sale adelante y no lo puede ver Ya cambié la llave por si vuelves a dormir Ya saqué un pasaje por si debo ir por ti Ya saqué adelante todo lo que perseguí Y ahora yo lo estoy cumpliendo Ya no puedo vernos Porque yo no estoy cumpliendo O te elegirás y conciertos Todo esto es un sueño Todo esto es un sueño Porque ya no quiero que me veas así No quiero que te acerques a mí Porque no te importa Siempre te metiste Siempre hiciste conmigo todo lo que quisiste Baby, ahora yo lo que quiero Dejando por el mundo entero Ya no necesito más de nadie Pediré Si ve llorando al una vez No creo que lo vuelva a hacer Ya no quiero más nada La cosa la dejé claras Ya no siento más nada por ti Ya no quiero más nada, la cosa la dejé claras Ya no siento más nada por ti Tú ya no sabes lo que pasa Lo que manda aquí la clave Este ritmo guaguanco, esto es lo que existe Y también está mi chamaco, nadie nos resiste Aquí estamos bravos, las chamas tan bravas Esta vida es brava, y yo también soy bravo Por eso lo que repita son los cueros Aquí lo que suena a fuego Mueve la abuela el pescadero Acá lo mueve el aduanero Norte al sur, nos ve moviendo La orilla el mar, nos ve sonriendo Y yo sé lo que tenemos, no es para fuego Y esto es divina Por eso lo que hacemos, quitar Tu mano, tu ritmo le sale Ya no saben lo que pasa Mi abuelita ahora tiene masa Aquí lo que falta es el cajón En esta jungla soy el gran león Armen las cosas en el malecón Lo que gozamos es salsa y son Ya saben lo que repita son los cueros Tengo la clave, soy el fuero Esta vida es fuego Por eso quiero una vida suave, soy sincero Eh, que viva mi gente, que viva la raza De noche a día aquí se trabaja Y más la gozamos, bailamos en plaza Tiento calidad puras en todas sus casas Tiento calidad puras en todas sus casas De noche a día aquí se trabaja Igual la gozamos, bailamos en plaza Tiento calidad puras en todas sus casas Como en testigo se trabaja Puedó 100 euros Detleño como en extraño No pas de grado Eret slogan en todas sus casas H bestejas en todas sus casas Al final hookas en todas sus casas Obrien duras en todas sus casas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.